¡Venga, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba! Bueno, pues, para que baile, mi amiga, Leonil Hernández, de Puerto Parqueza. Ya no quiero el verba, ponea, se me quita tu olor. Ahora quiero una chilena para bailar con mi amor. ¿Y qué? Ya no quiero el verba, ponea, se me quita tu olor. Ahora quiero una chilena para bailar con mi amor. Si las chilenitas togan, yo la bailaré bonito. Y de las chilenitas quiero, la que dice lingo lingo. Si las chilenitas togan, yo la bailaré bonito. Y de las chilenitas quiero, la que dice lingo lingo. Ay, 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 agua Y esta noche se gasta en zapatos El guarache en la cartufla Se quiebra, se quiebra Las zapatillas con el tacón de aguja Y dice ¡Viva! 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 ¡Come la hostiga de mi tierra! Muchitán, Bogotá Anda peleando terrenos Muchitán, Bogotá Anda peleando terrenos Muchitán, dice ganamos Bogotá, dice veremos Muchitán, dice ganamos Bogotá, dice veremos Soy trovador Y mi guitarra de la ley Me pasan por tanto San Nicolás, el maguey Soy tirador Y le tocamos a la ley En el paseo puerto de la Chorocos de Cuballán El Maguey Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo, San Nicolás Alingo, lingo, 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 la Santo Domingo, San Nicolás ¡Qué rico, qué rico eso! ¡A vosotros! ¡Dónde a nosotros los pobres! Ya no quiero hierbabuena, ya se me quito el dolor Ahora quiero una chilena para bailar con mi amor Ya no quiero hierbabuena, ya se me quito el dolor Ahora quiero una chilena para bailar con mi amor Si la chilenita tocan, yo la bailaré bonito Y de preferencia quiero la que dice lingo, lingo Si la chilenita tocan, yo la bailaré bonito Y de preferencia quiero la que dice lingo, lingo Ahí se zambateña bien sabroso ¡Claro! Y arriba, arriba las mujeres cabronas ¡Arriba, arriba! ¡Hey! Y arriba, arriba las mujeres cabronas Ocho Puchitán, Puchitán, anda peleando terrenos Uchitán, Puchitán, anda peleando terrenos Uchitán y se ganamos, Puchitán y se veremos Uchitán y se ganamos, Puchitán y se veremos Soy probador y mi guitarra es la ley Me paso por Terrochoco, San Nicolás, el maje Soy tirador, mi retrocarga de la ley Me paso por Terrochoco, San Nicolás, el maje A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Grito Mujeres Cabronas Eso, eso, eso ¡Huera de Diablo! Y nos vamos con esta canción bonita Para seguir zapateando Y esto llega, esta llega Algo que anda pegando recio En todo el mundo Se llama el Guarache Dice ¡Hey! ¡Chum, dos, tres! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Se levanta, se levanta la polmadera Si le va, si le va, si le va me está a patear Se le va, se le va, se levanta la polmadera Si le va, si le va, si le va me está a patear El suelo que piso y el polvo que se levanta Con mi guarachito cruzado y con la suela de llanta El suelo que piso y el polvo que se levanta Con mi guarachito cruzado y con la suela de llanta Y el guarache ha usado pa' trabajar, pa' trabajar el campo Y también pa' zapatear, pa' bailarle Ay abuelo, te dedico este zapateo Y zapateale, 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 zapateale Que recumpen su centro en la tierra con el guarache Y zapateale, zapateale, zapateale Zapateale, zapateale, zapateale Se le va, se le va, se le va, se le va a la polmadera Si le va, si le va, si le va me está a patear Se le va, se le va, se le va a la polmadera Si le va, si le va, si le va me está a patear Es un buen guarache en toda mi región Zapateando fuerte, pinto los corazones Es un buen guarache en todas mis regiones Zapateando fuerte, vengo curando corazones Eso Eso Que rico zapateo, dicen Zapatateale, zapateale, 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 zapateale Eso Arriba Coyuca Arriba Coyuca Saba de Ale, Saba de Ale Saba de Ale, Saba de Ale, Saba de Ale Oye Saba de Ale, papá Oye 잘�osa Adios sistema Mendoza ¡Gracias!